El gallo de las seis y media de la tarde Artimidoro Moreira, mozo que no tenía más allá de 25 años, muy conocido por su carácter alegre y jovial, regresaba a la finca en la camioneta de su padre. Había ido al Carmen a dejar las últimas carguitas de plátano barraganete. Eran las seis y media de la tarde, la claridad del día iba cediendo a las primeras sombras de la noche. Avanzaba como de costumbre por un lastrado camino. Lentamente el vehículo atravesaba por un viejo puente de madera. Se podía escuchar y sentir el crujir de los tablones al entrar en contacto con las llantas. No terminaba todavía de tocar lastre en la rueda trasera, cuando enfrente, como a unos dos metros de distancia, Artimidoro divisó un envidiable gallo. De inigualable plumaje rojo negruzco que brillaba a la luz de los faros. Tan generoso en su tamaño que parecía un pavo. Dado que por el sector no habían casas cercanas, el joven pensó que se trataba de un gallo alzado o que se le había caído algún vehículo que pasó por el lugar. De inmediato se le despertó el apetito. Se lo figuró aprovechado en una suculenta merienda. No perdió el tiempo. Dispuesto a terminar con la vida del gallo, aceleró el vehículo y lo invistió. No había duda. Había logrado su objetivo. Inmediatamente descendió del vehículo para recoger a su presa. Buscó con su linterna por debajo del vehículo, mas el gallo no estaba. Se había esfumado misteriosamente. Artimidoro súbitamente se sobrecogió. Afloró en su mente la idea de que lo que había observado era una visión. Sin perder tiempo subió rápidamente al carro. Lo encendió. Quiso arrancar. Colocó la segunda marcha, pero el vehículo no se movió. Bajó a primera. Apenas podía moverse. De tal manera que si ponían una tortuga en competencia con el vehículo, esta ganaba. Aceleraba a fondo, a tal punto que la máquina parecía estallar. Artimidoro concluyó que se trataba de una cosa maligna. Cerró fuertemente los ojos y, convencido de que ella lo iba a liberar, elevó confiado desde lo más profundo de su corazón una plegaria a la Virgen María. Nada más concluida, se escuchó como las llantas traseras de la camioneta giraban en su propio terreno para luego impulsar estrepitosamente el vehículo en veloz salida. Desde entonces, Artimidoro sedeño acostumbra, cada vez que pasa por el lugar, elevar una sincera plegaria a su madre del cielo, que aquel día luchó por él para salvarlo del maligno, quien asumiendo la figura de un gallo, quiso arrebatarle el alma. unjustíbul Shangmakers Síguida Y Y Y Y ¡Gracias!